Para esta semana en la Academia Kuo, se suponía que el festival de Ayoen de la escuela estaba en preparación. Diferentes clubes organizarían actividades en sus campos de especialización y se invitó a los estudiantes y sus familias a asistir. En el caso de Issei, estaba ayudando con los preparativos del club de ocultismo. Tomando tablas de madera y golpeándolas mientras colgaba decoraciones en otros momentos, descubrió que esta experiencia era bastante agradable. Durante su estancia en Grigori, cuando no estudiaba, entrenaba o comía. Este nuevo cambio de ritmo fue bastante refrescante para él. En cuanto a la Orc, iban a realizar múltiples actividades. Akeno estaría haciendo una limpieza de santuario sintoísta, de nombre y en función real, con Asi ayudándola. Con Eko, Kiba y Rainare estarían haciendo la casa encantada. Rias iba a hacer un juego de ajedrez con temática de terror. Por último, pero no menos importante, Issei no estaría haciendo nada. Realmente no tenía mucha idea de lo que quería hacer y no parecía tener afinidad por ninguna de las actividades además de lidiar con el trabajo duro y ser guardia de seguridad en caso de que los niños, e incluso las niñas, decidí intentar ponerme juguetón con cualquiera de los miembros. Después de terminar todas las decoraciones y colocar las cosas en su lugar, el edificio de la vieja escuela había sido decorado para ser todo un espectáculo. El techo estaba agrietado y tenía agujeros, y los agujeros estaban en lugares que no eran motivo de preocupación. El cristal estaba roto. Las enredaleras estaban envueltas alrededor de las paredes. Las tablas del suelo también eran muy sensibles. Un paso fue suficiente para enviar un crujido que resonó por los pasillos. Issei había hecho un gran esfuerzo con eso. Sin embargo, lo que nunca había esperado era que se estuvieran utilizando fantasmas y monstruos reales para el área encantada. ¿Quién diría que la parte embrujada era literal? Buen trabajo. Una voz familiar sonó cuando Issei sintió una botella fría tocar su mejilla. Al darse vuelta, encontró a Akeno abrazándolo por detrás. Gracias. Él tomó la botella de agua de su mano y la bebió con reserva. Realmente trabajaste duro. Todo el edificio de la escuela luce increíble. En realidad no. Yo diría que todos participaron en esto. Aún así, hice un buen trabajo. Él se rió entre dientes. Entonces, si sale un fantasma, ¿vas a protegerme? Akeno llevó la conversación a una dirección diferente cuando Issei simplemente se rió de nuevo. Por supuesto. Pero si un fantasma me posee entonces tendrás que exorcizarlo o derrotarme. Akeno sonrió con picardía mientras continuaba. Me aseguraré de darte el beso de la vida para que luego vuelvas a mí. Ella se rió. Las mejillas de Issei se volvieron de un color significativamente rosado mientras se aclaraba la garganta. Desde el encuentro con Riser, Akeno se había vuelto drásticamente más cariñoso. Ella se aferraría a su brazo y coquetearía con él. Cuando llegaba el almuerzo, siempre comían juntos. Ejen. Entonces lo esperaré con ansias. Esta vez, fue el turno de Akeno de ponerse rojo. Estaré encantado de brindarte una curación amorosa también. Habló sensualmente al oído de Issei mientras respiraba entrecortadamente. Sintiendo escalofríos por la espalda ante la acción, Issei trató de mantener sus instintos bajo control mientras mantenía su fachada tranquila. Sonriendo tortuosamente para sí mismo, Issei decidió vengarse de ella. Volviéndose hacia Akeno, la miró a los ojos y se acercó un poco más a ella. De repente, sintió dos brazos fuertes agarrar sus hombros mientras la empujaban suavemente hacia el suelo. Ahora bien, Akeno. Ya es hora de que me salga con la mía contigo. No siempre te dejaré ganar. Issei habló con un tono inquietante. Akeno inmediatamente se puso escarlata cuando su expresión se contorsionó en sorpresa. ¡Eh! Fue todo lo que pudo decir. Al acercar sus labios a los de ella, realmente no esperaba que él se vengara de ella otra vez. Esta vez, en particular, Issei no parecía que fuera a detenerse. Akeno cerró los ojos, esperando el contacto. Cuando sus labios apenas tocaron los de ella, inmediatamente se levantó. Bueno, me tengo que ir ahora. Nos vemos. Se rió cuando encontró a Akeno molesto detrás de él. Issei. Idiota. Ella gritó. Mientras recorría el edificio de la vieja escuela para perder a Akeno, Issei descubrió que todos estaban despiertos afuera alrededor del edificio de la nueva escuela. Issei, ansioso por preparar sus aulas, esperaba con ansias las actividades que estarían disponibles. Volviendo la cabeza hacia atrás para mirar al frente, descubrió que estaba en la sección de la casa encantada del edificio. Al observar su obra, tuvo que darse una pequeña palmarita en la espalda. Las tablas del piso se hicieron lo suficientemente frágiles como para que un paso provocara un eco chirriante que resonara desde muy lejos en la distancia del pasillo. Los rayones y grietas en el vidrio de la ventana se hicieron lo suficiente como para que el edificio pareciera extremadamente antiguo y al mismo tiempo fuera estable y fuerte. Cupitres rotos y pedazos de herramientas y objetos del aula quedaron tirados por ahí. En las aulas que estaban más adentro del curso de prueba de coraje, se pintaron salpicaduras y ríos de sangre falsa a lo largo de las paredes y pisos a medida que los pasillos se oscurecían. Por supuesto, él era el candidato más probable para hacer la limpieza de todo esto. Cuando salió del edificio, se encontró con Reinaré, que se estaba probando el disfraz. Con la apariencia de un fantasma ensangrentado, con un kimono uchikake blanco teñido de rojo y lentes de contacto puestos, en realidad parecía una mujer fantasma convincente. ¡Guau! Issei silbó mientras caminaba hacia ella. ¡Oh, Issei! ¿Qué piensas? Se dio la vuelta para mostrar su atuendo completo. Convincente. Él rió. Supongo que eso es bueno. Aunque no estaba seguro de si me veía bien. ¿Cuál se supone que es el disfraz? Preguntó Issei. Se supone que soy una novia fantasma. Ella soltó una risa tímida mientras apartaba la mirada de la mirada de Issei. ¡Ay! Comentó Drake mientras tomaba en consideración el dilema de Issei. ¡Cállate, Drake! Replicó Issei. Bueno, eso es un desperdicio. Serías una novia muy encantadora. Issei habló antes de que pudiera evitar hacer un comentario tan torpe. Reinaré hizo una mirada congelada y sorprendida mientras el vapor salía de sus oídos. ¿Eh? Ella se detuvo mientras procesaba lo que él acababa de decir. Si bien ella no era alguien que dejara volar su imaginación hasta el punto de embellecerla, si sintió algo de vergüenza con ese comentario en particular. Eh bueno quiero decir. Hum. Creo que algún día harías muy feliz a tu futuro esposo. Haciendo todo lo posible por aclararse, Issei en realidad no hizo mucho para disipar la incomodidad. Ve bueno, ya que mencionaste el tema. Issei, ¿alguna vez te ves con una esposa e hijos en el futuro? Reinaré lo miró con inquietud mientras contenía la respiración. La seriedad de su pregunta lo sorprendió un poco mientras intentaba formular una respuesta. Sinceramente, había imaginado una vida así, pero dudaba que la tuviera. Las vidas del emperador dragón rojo nunca fueron felices, según Dreyf. Muchos de los anfitriones anteriores habían tenido muertes horribles o sin nada más que arrepentimientos. Bueno, no puedo decir que no lo haya hecho, pero en realidad no estoy seguro de si alguna vez tendré algo así. Sin negar ni confirmar sus deseos futuros de tener una familia propia, Reinaré sintió un presentimiento. Ella dependía de su respuesta para ver si realmente lo perseguiría. Sabía bien que Akeno y Vali estaban por delante de ella en la carrera por su corazón, pero eso no significaba que simplemente iba a rendirse. No estaba 100% segura, pero sabía que lo que sentía hacia Issei durante el tiempo que pasaron juntos surgía de la amistad. Veo. ¿Qué pasa contigo? Ahora que era el turno de Reinaré, tenía que intentar dejar claro que sentía algo por él. Sí. Sintiéndose como si estuviera en un punto muerto, no estaba seguro si Reinaré estaba tratando de decirle algo o si era solo un tema general. Bueno, entonces. Te deseo buena suerte con eso. Hizo una pequeña sonrisa mientras se alejaba. Al pasar, ninguno de los dos pronunció una sola palabra ya que quedaron pensando en el futuro. Al regresar a clase para una última sesión de aula, Issei estaba sentado en su escritorio con la cabeza apoyada en el mismo, luciendo preocupado. Actualmente estaba rumiando la idea de lo que había sucedido la noche anterior, durante su discusión con Drake. Entonces, esencialmente soy un idiota por querer entablar una relación no solo con una o dos mujeres, sino posiblemente con tres. Y Issei suspiró para sí mismo. No puedo decir que no te lo advertí. Al ser el emperador dragón rojo, las personas del sexo opuesto se sentirán atraídas hacia ti independientemente de tu intención. Sin embargo, es mejor dejar claros tus sentimientos ahora en lugar de esperar una eternidad y no decirles nunca nada. Tampoco puedes hacerlos esperar más. Con Akeno y Bali, han pasado años y lo que sientes por ellos ya está claro. En cuanto a Reinaré, todo es impredecible con ella, considerando todo. O lo acepta o no. Aconsejó Draiga Issei, quien tomó sus palabras bastante en serio. Lanzando otro suspiro en el recreo, encontró cabello plateado entrando a su vista por el rabillo del ojo. ¿Qué ocurre? Bali le dio una mirada preocupada. Nada, Bali. Solo estoy pensando en algunas cosas. Él respondió débilmente. ¿Acerca de? Ella se sentó en el asiento frente a él y apoyó la cabeza en el escritorio, a la altura de sus ojos. ¿Sobre cómo voy a destruir potencialmente mis relaciones? Confesó Issei en su mente mientras hacía una sonrisa amarga. Solo cosas al azar. Le dio a la joven frente a él una sonrisa tranquilizadora. Bali levantó una ceja al saber que sus problemas eran más de lo que dejaba entrever. Sé que estás mintiendo. Tu ojo izquierdo se contrae ligeramente cuando lo haces. Ella le dio a Issei un comentario inexpresivo mientras lo miraba, esperando la verdad. Issei fue tomado por sorpresa cuando ella le dijo eso. ¿Me has estado observando? Él refunfuñó preocupado. Te conozco desde que éramos niños. Por supuesto que lo sé. Bali le dio una mirada molesta. No pudo evitar reírse de esto. Parecía insultada porque él no esperaba que ella conociera sus hábitos. ¡Ja ja! Supongo que no puedo engañarte a ti ni a Akeno. Por supuesto que no. Bali le dio un tono práctico mientras sonreía. Antes de que pudieran continuar hablando, llegó la maestra, interrumpiéndolos. Hablo contigo más tarde. Luego regresó a su asiento. Esperaba que eso no fuera lo que dirías. Pensó Issei para sí mismo mientras imaginaba la atmósfera. Cuando terminó la escuela y terminó su parte de preparativos para el festival, decidió regresar a casa primero. Aparentemente, Bali se quedaría para hablar con Rías, a quien aún no había conocido oficialmente. El camino a casa fue tranquilo, lo cual no era particularmente nuevo, pero hoy, Issei sintió como si algo estuviera mal, casi siniestro. Este sentimiento sólo creció a medida que se acercaba a su casa. Sus pasos se volvieron más cautelosos a medida que se acercaba y vio dos figuras encapuchadas paradas afuera de su casa. Ataviados con túnicas blancas, Issei los reconoció inmediatamente como soldados del Vaticano. Las marcas de las cruces y simplemente el aura que las rodeaba lo dejaban bastante claro. Uno de ellos incluso llevaba algo grande envuelto en vendas. ¿Puedo ayudarle? Se acercó, listo para pelear si fuera necesario, mientras mostraba una expresión ajena. Incluso si el Vaticano proclamara pureza y benevolencia, él sabía que no debía confiar en ellos desde el principio. La corrupción estaba en todas partes y ese lugar no fue la excepción. Las figuras encapuchadas lo miraron y una de ellas mostró un profundo interés en él. ¿Es esta la residencia Yodou? Uno de ellos preguntó. A juzgar por su voz, era mujer. Sí, lo es. Él confirmó. Gracias a Dios. Esperaba que todavía vivieras aquí. La persona encapuchada que le habló parecía estar encantada mientras se quitaba la capucha. Cuando salió, se reveló que la mujer que estaba debajo era una adolescente, con cabello castaño claro en dos colas. La niña tenía ojos morados y una expresión generalmente alegre. Ha pasado mucho tiempo, Issei. Ella lo saludó alegremente. ¿Eh? ¿Te conozco? No tenía absolutamente ninguna idea de quién era esta misteriosa chica. Soy yo. Tenía esperanza en el deseo de que él la recordara con sólo una mirada. Al mirarla detenidamente por un momento, Issei se quedó atónito al sentir algún tipo de familiaridad con ella. Entonces todos los engranajes de su mente hicieron clic mientras sus recuerdos se reconstruían. Irina. Él la señaló con el dedo sorprendido. Uh. Ella asintió en confirmación. ¿Qué te pasó? La última vez que te vi, no tenías este aspecto. Cuando Issei la recordó, parecía más un niño que una niña. Su cabello solía ser corto y en ese entonces actuaba de manera bastante masculina. Ahora parecía mucho más femenina. Ella había madurado hasta convertirse en una joven muy, atractiva, en sus palabras. Me dejé crecer el pelo y aprendí modales femeninos. ¿Impresionada? Ella se rió, esperando comentarios positivos. Con una pequeña sonrisa, asintió. Bien y, al mirar su reloj, notó la hora. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando ustedes dos? No mucho. Unos diez minutos más o menos. Entonces, entra. Haré algo para nosotros. Él ofreció. Mostrando el interior a sus invitados, los sentaron en la mesa del comedor y prepararon té mientras preparaban bocadillos. Entonces, ¿qué has estado haciendo desde que te fuiste? Issei le preguntó emocionado a su primer amigo de la infancia. Bueno, mis padres se mudaron a Inglaterra. Allí fui a un internado religioso, donde pasé la mayor parte de mi tiempo. Luego, me gradué y comencé a trabajar para el negocio que inició esa escuela. Desde entonces, he estado viajando a muchos lugares trabajando para ellos. Irina habló brevemente. Sabía que no debía dar todos los detalles jugosos de su vida o de lo contrario, Issei habría estado innecesariamente expuesto a los peligros del mundo sobrenatural. Desafortunadamente, había estado expuesto incluso antes de conocerla. En otras palabras, la enviaron a los exorcistas para que la entrenaran y luego ha estado dando vueltas y matando monstruos para el Vaticano desde que terminó el entrenamiento. Lai contó la versión real de la historia en su mente, entendiendo lo que ella estaba tratando de ocultarle. Issei no quería creerlo, pero incluso él sabía que esa era la verdad más probable. Bueno, eso suena arduo. Tener que viajar por todo el mundo trabajando para una empresa tan grande. Él siguió el juego. Cuando miró a la compañera de Irina, estuvo seguro de que ella sospechaba de él. En todo el tiempo que estuvo presente, no había dicho nada, lo que dejaba claro que sospechaba de él. Brumas sobre ella. Era perfectamente capaz de ocultar su presencia sobrenatural. ¿Qué pasa contigo? Irina le preguntó mientras tomaba un sorbo de té. Bueno, a mí también me enviaron a un internado. De hecho, había estado viviendo con un amigo de la familia durante varios años antes de regresar aquí. Decidió que necesitaba mentirle y contó una historia similar. ¿Eso me recuerda, qué pasó con tus padres? ¿Por qué vives solo? Los labios de Issei se fruncieron antes de responder. Pensar en su familia muerta todavía le dolía un poco. Mis padres murieron hace unos ocho o nueve años. Cuando ellos fallecieron, quedé bajo la custodia de mi padrino. Explicó con calma. Irina inmediatamente se sintió culpable por preguntar. Sabía cuánto habían significado sus padres para él en el pasado. Ella nunca había imaginado que él hubiera sido huérfano. Lo siento mucho, Issei. No debería haber preguntado. Lamento lo de tus padres. Ella miró hacia abajo avergonzada. Está bien. No es como si lo supieras de todos modos. Él se rió entre dientes. Ahora bien. Creo que es hora de que prepare la cena. Cuando Issei se levantó para empezar a cocinar, la compañera de Irina también se levantó. Lo siento, pero Irina y yo deberíamos irnos ahora. Tenemos asuntos que hacer para nuestros empleadores, así que me temo que no podemos quedarnos. Al escucharla hablar por primera vez, Issei notó que su voz era bastante directa y directa. Va a ser difícil llevarse bien con ella. Comentó. Ella tiene razón. Lo siento, Issei, pero tenemos que irnos ahora. Aunque intentaré ir a verte antes de irme. Irina esbozó una sonrisa de disculpa mientras caminaba hacia la puerta. Sabiendo que era mejor para ellos irse ahora antes de que los demás regresaran a casa, Issei no tuvo otra opción que dejarlos ir. Aunque realmente quería alcanzar a Irina nuevamente, este fue el movimiento más inteligente que pudo hacer por ellos. Está bien. No te retendré más. Gracias por el té. Irina saludó con tristeza y se fue con la otra mujer, cerrando la puerta al salir. Sabiendo que ahora estaba solo, se cruzó de brazos y habló consigo mismo y con Drake. Así que ahora ella es una exorcista. Joder. Al recordar todas sus experiencias desagradables con exorcistas callejeros e incluso con exorcistas verdaderos, no sentía mucho cariño por muchos de ellos. Algunas le gustaban, otras no. Espero que no sea tan fanática como los demás con los que nos hemos cruzado. Eso realmente tensaría vuestra relación. Sin embargo, si están aquí entonces eso significa...